Es un gran muro defensivo Xavi Sergio Busquets Messi Gol, 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 gol Es el premio a no haberse conformado con la ventaja que tenía Han ido a por más y ahí está, dos de ventaja Bueno ya sabemos que en cuanto toca la flota el público siempre espera una finalidad suya Ahí tuvo verdadero instinto matador porque en cuanto recibe el balón la gente se ve perfecta Messi Y gol, gol Nada más empezar y ya están por delante en el partido Messi Y gol El balón al fondo de la portería Estamos en el Ecuador de la primera mitad y ya están por delante Vamos a ver una cosa, tienes que pensar, no puedes dejarle hacerme el disparo con la furga, eh Es absolutamente letal en cualquier sitio que tenga la oportunidad El estadio está de los A y la gente sabe que está en un campo de fútbol Debe colgar el balón al área Balón a la vez y gol No han tardado mucho en adelantarse Vamos a ver si el rival tiene capacidad de respuesta Esta galopada significa acabar el gol, eh, fantástica la jugada Se le está acabando la paciencia a esta afición Un día más de desilusión Gracias, vamos a ver si el cual está en el partido Gracias, vamos a ver si el partido